...por... ...cuentrame, tú no puedes, no... ...Tírame, tírame, 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 tírame. Tú no puedes, no, no... ...tengera la locura, no, 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 no. Tu dos y tu medicina Repartiéndote galletas, maldito mafrodita Repartiéndote galletas, maldito mafrodita No puedes, no Repartiéndote galletas, maldito mafrodita Tírame, tírame, tírame Puedes, no Tírame, demuéstrame Llegó el chamaquito que te está matando Tírame, demuéstrame Tú no puedes, no Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tú no puedes, no No Repartiéndote galletas, maldito mafrodita Repartiéndote galletas, maldito mafrodita Empimi, pinta Empimi, pinta Empimi, mija En la torre de control Tan Los tres Cgregando Repartiéndote galletas, maldito mafrodita Tírame, 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 tírame Tírame, tírame tírame, tírame tírame, made Tírame, 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 tírame Como tú a la moda, Miki, LXD, Patanity Flow, Stephanie, Christian Music. Doble D, Diamante, señores, aquí en La Belleza es Mía, iniciando este jueves en el cual le tenemos muchas sorpresas. Regalos, informaciones, temas súper interesantes, pero antes hay que colocar el día en las manos de Papá Dios porque recuerden que todo hay que ponérselo a él en las manos. Si él lleva control de todas nuestras vidas, todo va a salir perfecto. Dulce es su voluntad y la cita del día que llega a nosotros gracias a la ciencia de la espiritualidad. Dice así. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Señores, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de meditar, nos olvidamos de sacarle un pedacito de tiempo a Papá Dios cada día. Sin embargo, tenemos tiempo para hacer un mogollón de cosas que a la larga, señores, a nivel espiritual, nos nos va a servir. Así que pensemos eso bien, para cuando partamos de este mundo, no digamos, es que no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de compartir con mi familia, de hablar de Dios con mis amistades. Hablamos de las mujeres que nos gustan, de los hombres que nos gustan, del dinero que queremos, de los sueños que queremos. Pero, ¿qué papel, qué lugar ocupa Dios en todo esto? Pongámonos a pensar que después Dios excusa nos recibe. Ok, ok. Así que después de la noticia, de la cita del día, que estuvo como muy chévere, ¿verdad que sí? Vámonos con la noticia del día y es que, señores, lamentablemente, este país está al borde de una paranoia colectiva porque los psiquiatras dicen que la violencia es demasiado fuerte. ¡Oh, my God! Al respecto, el psiquiatra Mario Espinal dijo que el maltrato pasó de ser una conducta a un delito. Oigan bien, en un país donde las deficiencias en materia de salud mental y judicial, lamentablemente, no ayudan. Sostuvo que del incremento en las conductas violentas surge más violencia intrafamiliar, abuso infantil, violencia de género y crece el número del maltrato a menores. El especialista Vicente Valgas advirtió que eso lleva a cada vez más gente a requerir ayuda emocional y la hace sentir vulnerable y en estado de indefensión. Así que, señores, el temor de la ciudadanía ante la extrema inseguridad que le azota la lleva a ser menos humanitaria y más desconfiada. Inclusive con los mismos de su entorno. La gente permanece encerrada. Se rehúsa a brindar ayuda a quien se lo pide en la calle o toca su puerta. Se limita a salir de sus casas a ciertas horas, expresa el experto. El estrés generado por la incertidumbre frente a la violencia puede crear o estimular trastornos de ansiedad y depresión. Así también como trastornos psicosomáticos. Alerta este experto. Así que, señores, vamos a ver. Sí, lamentablemente, yo me puse a pensar. Yo ayer andaba cruzando lo que era la intersección entre la Chulchil, mejor dicho, el pedazo que está entre la Chulchil y la Núñez, pero a nivel de ahí de multicentro, por la parte de atrás. Y vi cómo hay ciertas bodegas, ciertos colmados, que tienen rejas. Y eso me acordó a mí, señores. Colombia y Venezuela, por la gran cantidad de delitos que hay en estos países, me acordó eso porque se vive igualito. Y es lamentable que lleguemos a esos términos en este país. Eso hace que muchas personas empecemos a pensar si ya debemos de irnos a vivir a otro lugar. Así que, no sé en qué vamos a parar, pero como dije al inicio del programa, colocar toda situación en las manos de Dios. Él sabrá cómo resolverlas. Y ahora, señor, señoras y señores, mejor dicho, porque son muchas las mujeres y los hombres que sintonizan este espacio. Voy a llamar a un angelito que impactó mucho, gustó mucho en el día de ayer, aquí en La Belleza Es Mía. Y tan sensual como siempre, nos acompaña Mariana de Los Ángeles. Mi amor, Sote, ¿cómo estás? Ah, de verdad que sí, mi amor, Sote, que se me olvida que soy europea, tía. A ver, mi amor, Sote, ¿qué tú opinas acerca de lo que acabo de comentarles al público televidente, acerca de la violencia, sí o no que en Colombia se estila eso? Bueno, yo le voy a decir lo que yo pienso. La verdad, uno, la verdad, cuando nosotros nos venimos para acá, venimos como huyendo a las cosas malas de nuestro país, lamentablemente. Y cuando estamos aquí, ya nos sentimos tranquilos. Y la tranquilidad que yo siento es totalmente diferente a cuando estoy en Colombia. Y sería muy lamentable que estemos en esa misma situación, señoras. Así que, por favor, vamos a ayudarnos nosotros mismos y vamos a recapacitar. Es lamentable que el país, vuelvo y repito, se vea en estas situaciones. Un país tan hermoso, tan espectacular. Tan bello, con esas playas tan espectaculares. La buena vibra ante todo, por favor, cero violencia, cero violencia. Pero es que también la situación lleva, pero vamos a prepararnos más, vamos a pedir que se nos capacite más y así evitar esta situación. Lo importante, perdón, no hacer lo que no queremos que nos hagan. La verdad, acuérdate. La vida es una pelota. Lo que tú haces rebota. Así que actúa bien para que venga él bien, por favor. Exactamente. Y con Mariana, señores, voy a motivar algo que aconteció en el día de ayer y que ella ya, como es la figura de exteriores, de la belleza, es mía, es bella, espectacular. Y va a ser la chica que se encargará de hacer todos los reportajes y cubrir todos los eventos en el exterior. ¿Qué tú hiciste y dónde tú estabas anoche, Mariana? Andando la calle. A ver, cuéntame, cuéntame. Estuvimos en el evento de Shell, donde nos enseñaron un producto nuevo. Sí. Que son unos lubricantes para los motores de cuatro tiempos. ¡Cuántos tiempos! Así que aprovechen eso. Vamos a verlo. Porque, sí, amor, porque lo primordial es que cuidan el medio ambiente. ¿Cómo? Pues entonces, señores, vamos a ver la participación en su primera entrega en exteriores de Mariana, aquí en La Belleza es Mía, en este relanzamiento de un portafolio de lubricantes para motocicletas Shell Advance. Hola, mi gente linda de La Belleza es Mía. Estamos aquí transmitiendo en el lanzamiento del nuevo producto de la marca Shell, donde lanza sus nuevos lubricantes para las motos de dos tiempos y de cuatro tiempos, ubicándose y posesionándose como uno de los mejores del mercado. La empresa más potente, la empresa de mayor calidad en el mundo de los combustibles y los aceites lubricantes. Continuamos aquí en el lanzamiento con el gerente de ventas lubricantes, el señor Don Pablo. Cuéntenos, Don Pablo, ¿cuáles son los beneficios de usar este maravilloso producto? Bueno, son muchos, pero les voy a dar lo más importante. Primero, Shell se caracteriza por dar ese valor agregado en cada uno de nuestros productos. Y ahora, este relanzamiento de la familia Advance, estamos introduciendo en el país los lubricantes para motocicletas de cuatro tiempos, que anteriormente nada más existían lubricantes para dos tiempos. Entonces, estos lubricantes de la familia Shell Advance tienen una tecnología que Shell ha clasificado y ha llamado como RCE, que te brinda mayor control, confiabilidad y una experiencia agradable de tú montar y vivir, experimentar y ver los beneficios del lubricante en tu motocicleta. Entonces, ¿cómo se logra esto? Los lubricantes de cuatro tiempos te ayudan a la reducción de la fricción y desgaste, te ayudan a la limpieza de tu motor y te ayudan a evitar la vibración en tu motor. Y a cuidar el medio ambiente que es tan importante, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, como tú muy bien lo dices, en los motores de dos tiempos, que sabemos que botan un poquito de humo, esta tecnología ayuda a reducir el humo que emiten esas motocicletas de dos tiempos. Bueno, don Pablo, también me enteré, porque estaba muy juiciosa, viendo su entrevista, que van a sacar promociones en esta época navideña. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, ya se lanzó el 25 de octubre la promoción Compras, Raya y Gana con Shell Advance. ¿Qué consiste? En que el consumidor final que vaya a una de las tiendas de expendio de lubricante Shell, o que vende el lubricante Shell o estación de servicio, tiene la tienda por la compra de uno de los productos de la familia Shell Advance, le regala, le entrega unos rayaditos. Estos rayaditos tienen la oportunidad de ganar premios instantáneos, y si no ganan o ganan premios instantáneos, tienen la oportunidad de participar en la rifa de cinco motores Yamaha's IB, que se va a hacer el 17 de diciembre. Perfecto. Y también quiero que por último le regale un saludito a Mía en el estudio, en la belleza es Mía. Un saludito. Para Mía Cepeda, en la belleza es Mía. Mía, un saludo desde aquí, desde Shell. Bye, muchísimas gracias por la entrevista de don Pablo, que esté muy bien y muchos éxitos. Gracias. Hemos llegado al final de este evento, invitamos a toda la gente a que se anime a comprar el nuevo producto, para que se puedan ganar una de estas fabulosas motos. Un beso, Dios los bendiga. Oh, Mariana, qué bien lo hiciste, espectacular, felicidades, mi amorzote.